Simanu, del 17 al 21 de abril, llega aquí al Teatro Olimpia de Valencia la obra Burro, una trágica comedia protagonizada por Carlos Hipólito e inspirada en las grandes obras de la literatura española que giran en torno a la figura del asno. Enseguida hablaremos con su protagonista para que nos cuente muchos más detalles sobre la obra. Bueno, pues nosotros, como os decía antes, ya estamos aquí con Carlos Hipólito, el protagonista de esa obra Burro. Carlos, buenas tardes. Hola. Cuéntanos un poco, ¿qué es Burro y de qué trata? Pues mira, Burro es un espectáculo muy bonito con música en directo que nos cuenta la historia de un burro que está atado a una estaca en una finca abandonada y que de pronto ve que un incendio forestal se acerca. Y el pobre animal, asustado, empieza a buscar su sombra porque es con quien puede fingir que no está solo y se pone a contarle sus experiencias, sus historias, su vida y resulta que, claro, nos damos cuenta de que su historia es nuestra historia. Porque descubrimos que es un burro que tiene 6.000 años, que lleva en el planeta acompañando a la raza humana desde toda la historia. Y entonces su relato se convierte en un relato de la historia de la humanidad a través de las distintas épocas de la historia, desde el Imperio Romano, la Edad Media, el Siglo de Oro, hasta llegar a la Revolución Industrial después, a través de los ojos del asno. Entonces nos cuenta nuestra historia, pero desde su punto de vista, y claro, nos interpela de alguna manera por qué les hemos tratado así a los burros, por qué les hemos tratado como la clase obrera de los animales, por qué los hemos utilizado como herramienta, por qué les damos permanentemente palos y por qué les hemos hecho ser, digamos, el símbolo de la estupidez, cuando no son animales tontos para nada. ¿Vamos a ver reflejado al burro de la misma manera en que se ha reflejado en la historia de la literatura española? Sí, porque claro, el texto se nutre de muchos fragmentos, de muchas obras de la literatura que tienen al asno como protagonista. Desde fábulas antiguas de Iriartes a Maniego, donde todos recordamos algún refrán, alguna fábula que tiene al burro como protagonista, pasando por, qué sé yo, el asno de oro de Apuleyo, a, por ejemplo, las burromaquias, a el burro de Sancho Panza, por ejemplo, hasta llegar a Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Entonces, claro, en el relato que este burro hace, al hilo de ese relato, van apareciendo fragmentos de todas estas obras clásicas que hablaban de ellos. ¿Cuál dirías que es el atractivo de esta obra? Pues mira, yo creo que es un espectáculo que es muy conmovedor, porque para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, que sea amante de los animales, que haya sentido ternura alguna vez por una mascota, por un animal, se va a derretir en el patio de butacas, porque es que realmente la nobleza de los animales respecto a los humanos es muy superior, francamente, y nos vamos a ver reflejados ahí. Yo creo que, además, burro es un espectáculo con música en directo, con canciones, con alegría, y que además en momentos hace reír mucho, y en otros momentos es enormemente tierno y puede que alguna lagrimilla se escape. Es decir, que viendo burro, yo creo que la gente puede pasar una tarde de teatro inolvidable, ojalá. ¿Y se va a sentir identificado el público, entonces, con la obra, de alguna manera? Pues también, porque, a ver, de alguna manera burro es el relato de alguien que se siente maltratado, que se siente ninguneado. ¿Me puedes explicar a alguien que tú conozcas que no se haya sentido así en algún momento? Con lo cual, todos nos podemos identificar con este burro que nos cuenta su historia, sí. Te quería preguntar un poco, te iba a preguntar cómo te habías preparado el personaje, pero comentabas antes que son 14 personajes los que interpretas en la obra. ¿Cómo ha sido la construcción de esos personajes? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues, mira, complicada, la verdad, porque, claro, al hilo del relato del burro van apareciendo muchos personajes, pues, de su familia, por ejemplo, sus padres, cómo se conocieron sus padres, aquel burro y aquella burra, cómo... Y luego aparecen personajes humanos, también, que han estado cerca de él. Entonces, bueno, el burro central, digamos, el narrador de la historia, burro principal, es el que, digamos, vehicula todo el espectáculo y al que más tiempo le dedico en la función. Pero sí van apareciendo, por momentos, otros personajes que yo incorporo así, ¿no?, rápidamente, con un gesto, con una inflexión de voz diferente, y llegan a ser 14, los contamos un día, y entonces, bueno, pues es un trabajo de concentración muy grande, porque tienes que estar muy pendiente de que la voz sea exactamente, cuando hay diálogos muy picados, muy rápidos, ¿por qué? No, tú, no. Entonces, tienes que estar muy pendiente de lo que haces y, por supuesto, tener la voz muy trabajada, porque si no es complicado. Mi amigo Carlos Latre, que vino a ver la función, me dijo, oye, qué bien lo haces, me vas a quitar el sitio. Y le dije, no, no, a ti es imposible porque él es extraordinario. Pero bueno, le gustó y eso me dio mucha moral a mí. ¿Y cuál dirías que es la mayor dificultad de interpretar 14 personajes? Pues diferenciarlos todos y no mezclarlos, que no se te empañen unos con otros, ¿no? Que aunque sean tres frases, esas tres frases esté clarísimo cuál es la personalidad de quien lo está diciendo. Cuando te propusieron realizar esta obra, ¿qué fue lo que más te cautivó de Burro? Pues mira, lo primero, la idea, porque me pareció una idea brillantísima, ¿no? Darle voz a una especie animal como la de los burros me pareció una idea buenísima. Pero aparte, me encandiló inmediatamente el texto, porque Álvaro Tato, el autor, ha escrito realmente un texto tan hermoso, o sea, tiene una prosa tan poética, es tan bonito lo que se dice, que me enamoré y dije yo, esto lo quiero decir yo en voz alta. Y bueno, Burro llega a Valencia el próximo 17 de abril, pero en Madrid ya estrenasteis, ¿cómo fue la acogida? Pues fantástica, mira, hemos tenido mucha suerte, porque la hemos hecho ya en Madrid cinco semanas y estuvimos con el teatro lleno, era un teatro bastante grande, de 600 localidades, y estuvo a tope las cinco semanas que estuvimos. Hemos estado en otras muchas ciudades ya, y afortunadamente tenemos los teatros llenos, a ver si en Valencia tenemos suerte, y nos pasa lo mismo, ojalá. Pues seguro que sí, Carlos, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que siga un éxito del 17 al 21 de abril aquí en el Teatro Olimpia de Valencia. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias.